de la décimo séptima legislatura del estado de Quintana Roo, con el permiso de la mesa directiva, medios de comunicación presentes, todas y todos los que nos ven a través de las redes sociales para este poder, trabajadores de este congreso y público en general. Me dirijo a ustedes de manera respetuosa con el fin de presentar una iniciativa que desafía las actuales disposiciones de la ley de responsabilidad ambiental en el estado de Quintana Roo. La iniciativa que someto a su consideración busca poner luz sobre el derecho humano a un medio ambiente sano, un derecho que parece haber sido olvidado y menospreciado en la legislación vigente. Es necesario cuestionar la falta de acciones concretas para proteger nuestro entorno. Nuestra ley actualmente establece un plazo de doce años para la prescripción de acciones ambientales. ¿Acaso el medio ambiente tiene una fecha de caducidad? ¿Cómo puede ser que una ley limite el tiempo para remediar daños que pueden ser irreversibles y afectar a las generaciones venideras? La propuesta de imprescriptibilidad del daño ambiental es más que una simple enmienda. Es un recordatorio de la desconexión entre las leyes actuales y la realidad ambiental que enfrentamos. ¿Cómo podemos proteger nuestro hogar común si nuestras leyes están ancladas en un pasado obsoleto? Los daños no prescriben, permanecen. Al proponer esta iniciativa desafiamos la inercia y buscamos una responsabilidad ambiental genuina. Daños no podemos permitir que aquellos que causen daños escapen de sus responsabilidades simplemente porque el tiempo ya ha pasado. La imprescriptibilidad es un llamado a la rendición de cuentas. Esta iniciativa no busca el enfrentamiento por el mero hecho de oponerse. Es una llamada a la reflexión y al cambio. Necesitamos leyes que reflejen la urgencia de proteger nuestro medio ambiente. No reglas desactualizadas que favorecen aquellos que ignoran su impacto. Esta propuesta, si es respaldada, y creo que así será por todos ustedes, marcará el inicio de una evolución en la forma en que abordamos la responsabilidad ambiental en Quintana Roo. No se trata sólo de palabras en un documento legal, sino de un compromiso real con el futuro de nuestra hermosa tierra. Presento esta iniciativa con la firme convicción de que el estatus quo no puede prevalecer. Nuestro medio ambiente no puede esperar más. Es hora de que actuemos en consonancia con la urgencia y la importancia de que merece la protección de nuestro entorno. A pesar de nuestras diferencias, estoy segura de que compartimos la preocupación por el futuro ambiental de Quintana Roo. Esta iniciativa no es un desafío, es una oportunidad para alinear nuestras leyes con la realidad ambiental y para demostrar que estamos del lado de la justicia ambiental. Es cuanto. Gracias.